Y bueno amigos ya tenemos el nuevo trailer que nos va a presentar los personajes skins para el evento de Danganropa en Identity Y tenemos en primer lugar ya ahora si para ver que tal están estas skins a Monokuma que viene siendo War 26 Y la verdad se ve muy bonito, bueno a mi si me ha gustado, no se ustedes pueden dejármelo en los comentarios Tenemos en segundo lugar a Makoto que viene siendo Lucky Guy También se ve, no la verdad se ve más o menos Tenemos en tercer lugar a la Coordinadora en la piel de Kyoko Se ve más o menos la verdad no me agradó mucho Y por último tenemos a Demi en la piel de Junko Y bueno amigos esto ha sido todo También tenemos otro trailer en el cual nos muestran ya lo que vienen siendo las skins Aquí tenemos a War 26 Tiene una presentación muy bonita y me gusta porque se ve como que Como que se ve como un cazador, no? O sea tiene esa pinta de malo, de malo Aquí como pueden ver está su animación Y bueno déjenme en los comentarios que les está pareciendo estas skins Y si les ha agradado o no les ha agradado Porque una cosa es verlas en pues póster promocional Y otra ya estarlas pues viendo como van a verse físicamente en el juego Aquí tenemos a Demi con su skin de Junko La verdad me ha gustado mucho, creo que es mi favorita hasta ahorita Me gusta porque tiene muchos detalles y las texturas en el cabello se ven muy bien De hecho no tenía tantas expectativas en ella Pero ya viéndola aquí la verdad me gusta Me gusta como luce, me gusta todo Entonces creo que definitivamente es la que quisiera obtener en la esencia Bueno si tengo un poquito de suerte porque Probablemente no voy a obtener quizás más que muro graffiti Pero creo que esta vendría siendo la que yo quisiera obtener Aquí tenemos ahora a Lucky Guy con Makoto Perdón es que no me sé muy bien los nombres Pero aquí tenemos a Lucky La verdad es que nada que ver creo con lo que presentaron Pero Lucky siempre me ha gustado Es el personaje masculino que más me gusta en Identity Así que si me sale su skin está muy bien para la colección Y por último tenemos a la coordinadora en Kyoko La verdad es que también se ve pues se ve decente No les voy a decir que me super encantó Pero bueno nucecitos Estas han sido las pieles ahora si las skins que han presentado No olviden dejar su like, compartir y suscribirte para apoyar el canal No olviden dejar su like, suscribirte para apoyar el canal